Mi experiencia de profesor me dice que son mejores las clases presenciales que las virtuales. Yo sobre eso no tengo la menor duda y yo creo que en el mundo educativo todos estamos de acuerdo en eso. Eso puede demostrarse fácilmente, entre otras razones porque las conexiones y los computadores que tienen una parte inmensa de los niños y las niñas de Colombia son de una gran mediocridad. Entonces eso no permite hacer la virtualidad con sus limitaciones de la mejor manera. Ese es un hecho. Lo que pasa es que esa no es la única discusión. Aquí la otra discusión es el tema del contagio, del contagio de los niños, del contagio de los profesores, del contagio de los padres y de los abuelos de los niños. O sea que hay un tema complejísimo porque además todos sabemos que la calidad de las instituciones educativas, los edificios, los salones, las instalaciones sanitarias, las distancias entre los pupitres, las ventilaciones de las aulas. Aquí hay aulas que no tienen ni siquiera ventanas. Y estoy hablando de casi toda la educación pública y de casi toda la educación privada. No es cierto que la educación privada sea perfecta. Ahí hay cosas buenas, pero ahí hay cosas de una mediocridad descomunal también. La mayoría diría yo. Entonces aquí no puede venirse el duquismo contra FECODE y contra las maestras y los maestros de Colombia porque están exigiendo que esto se considere con estas dimensiones y con estas realidades.